Hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo preparar unos deliciosos burritos tres carnes al estilo jikaos gourmet los ingredientes son una libra de carne de res cortada en julianas una libra de carne de cerdo cortada en julianas una libra de filetes de pechuga de pollo cortado en julianas un pimentón rojo cortado en julianas una cebolla cabezona cortada en julianas y un cuarto de lechuga fresca bien lavada cortada en julianas dos tomates chontos picados o rallados cebolla larga al gusto picada tortillas de harina de trigo un aguacate media libras de queso doble crema rallado o parmesano aceite sal y color al gusto en una cacerola vertimos un poquito de aceite lo dejamos hasta que esté bien caliente para poner a dorar la carne de cerdo este proceso se debe hacer a fuego alto e ir revolviendo para que la carne dore parejo y no se queme se le debe agregar un poquito de sal para darle sabor pero eso sí muy poquito después de unos minutos vemos que ya ha dorado por todos los lados la retiramos del fuego para realizar el mismo proceso con la pechuga y la carne de res nuevamente ponemos un poquito de aceite en la cacerola para dorar la pechuga yo estoy realizando uno a uno los procedimientos de asar o dorar las carnes pero si se cuenta con varias cacerolas se puede realizar simultáneamente para que sea más rápido el proceso el término de cocción de las carnes es al gusto es decir que puede ser más o menos asada porque a muchas personas les gusta que quede tres cuartos es decir semi cruda pero a mi gusto personal las carnes deben quedar bien asadas en otra cacerola agregamos aceite para sofreír la cebolla cabezona hasta que dore un poco y luego adicionamos el pimentón al igual que a las carnes le añadimos una pizca de sal para darle sabor pero debe ser muy poca la sal para que al reunir todos los ingredientes no nos vaya a quedar salado luego preparamos el guiso sofreímos la cebolla larga y el tomate chonto rallado o picado como ustedes lo prefieren este paso es opcional yo lo hago para reunir las carnes en este guiso y no utilizar salsa de soya ni ninguna otra salsa de carnes y así las carnes me quedan jugositas y de muy buen sabor pero si ustedes prefieren le pueden adicionar salsa de soya al igual que cambiar o adicionar otros ingredientes como ajo pimienta o paprika lo ideal es hacerlo con los ingredientes que se ajusten a nuestro gusto y hacer que quede agradable a nuestro paladar aunque a cada una de las carnes se les ha adicionado un poquito de sal cuando las tenemos en el guiso o en la salsa se puede probar para verificar que están bien de sal o si es necesario agregarle un poco más el aguacate lo retiramos de la cáscara con la ayuda de una cuchara se debe escoger muy bien que el aguacate no esté duro y esté cremosito se tritura con la misma cuchara o con un tenedor hasta que quede una pasta homogénea y se le agrega la lechuga que hemos anteriormente lavado y cortado en julianas agregamos un poquito de sal y mezclamos bien tomamos la tortilla de harina de trigo y vamos a hacer una forma de cono para depositar ahí las carnes y los demás ingredientes de nuestro burrito procedemos a rellenar este cono con las carnes y demás preparativos que tenemos listos adicionamos el queso para luego llevarlo al horno para gratinar o se puede colocar en una cacerola y taparlo para realizar el gratinado y así vamos armando uno a uno como les dije anteriormente los ingredientes son al gusto de cada uno y se pueden omitir algunos o agregar otros por ejemplo pueden o no colocarle queso los llevamos al horno que tenemos precalentado a 180 grados y los dejamos entre 15 y 20 minutos o hasta cuando veamos que el queso ya ha derretido un poco después de este tiempo los sacamos con mucho cuidado de no ir a quemarnos y listo nuestros burritos se ven exquisitos e ideales para compartir en familia si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta y si quieren pueden compartir mis vídeos con sus amigos en sus redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós adiós no 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 no